Hola, el nombre de ella es Margaret Wong, ella es la abogada de inmigración y la fundadora de Margaret Wong & Associates y mi nombre es Estefania Yala. Hoy la abogada viene a hablarnos acerca de cuáles son sus derechos constitucionales. Bueno, es muy importante que ustedes conozcan cuáles son sus derechos. Para empezar, hoy tenemos una pregunta que dice, ¿será que los inmigrantes están protegidos bajo los mismos derechos constitucionales de los mismos derechos que tienen los ciudadanos americanos estadounidenses? ¿Y qué tal los que tienen la tarjeta verde? This is a really, really interesting question and this is why we went to law school. Before I went to law school in 1973, I didn't know what the constitution is. I thought, oh my gosh, what does a lawyer do? They probably just take people's money and don't do anything. But now that I went to law school and now I teach in Case Western Law School about immigration law, constitutional rights is very important. That's a founding fathers in America. America only have 200 years of history and we are founded by the laws and regulations under the constitution. So the constitution, the amendment to the constitutional rights is 100% protecting everybody who set foot on American soil. But how does that tie into immigration law? Immigration law is very much administrative law. So what is administrative law? Administrative law is with agencies. So as a criminal lawyer, for example, or as a bankruptcy lawyer, you file paperwork, you go argue in front of the courts because criminal cases, you need to go to court. You have the municipal court, the common police court, the mayor's court, the supreme court, the court of appeals. Those are all criminal court and you go each step up for appeals. Immigration law, we go to CIS, which is immigration. In the olden days, it's run by DOJ, Department of Justice. Now it's run by DHS, Department of Homeland Security. So with that, if we lose in the CIS level, now we go see the immigration judge. If we lose on an immigration judge, now we go to BIA, Board of Immigration Appeals in Virginia, in Washington, D.C. And if we lose that, if it's a final order, we go to circuit courts. But if it's not a final order, we go to U.S. district courts. And I personally sit on Senator Sherrod Brown's ad hoc committee on nomination of U.S. attorneys. So it's very important that immigrants in America understands the Constitution, the amendment, the immigration law. But comes with privilege of coming to America, we also have responsibilities. The privilege of living in probably the best, it is the best country, no question about it, it's the best country. The privilege of being here gives us responsibility. What's our responsibility to this beautiful country? We need to read and write. We need to learn English. We need to vote and become legal and become citizens of America. We need to file tax return. Filing tax return doesn't mean all of us want to pay tax. None of us want to pay tax. None of us want to file tax. By April 1st, we all go nuts. But if you don't pay your fair share of tax, and if I don't pay my fair share of tax, America would not have good highways, would not have good railroads. We don't have good railroads. That's our problem. And our voting machine would not be that good. So responsibility is we need to be a good American civic servant. What does that mean? You need to contribute to American society. You need to be generous, kind, be thoughtful, be grateful, be thankful. Whatever religion we are, we can believe in Buddhism. We can believe in Catholics, Protestants, Perikrishnas, Hinduism. But it comes with responsibility, but definitely constitutional law applies to all immigrants. Okay. Muy bien. Entonces, la abogada habla acerca de esto siendo algo muy interesante. Ella empezó cuando muy vino, en 1973, estudió en la escuela de ley aquí. Y aún cuando estaba empezando a estudiar, no sabía en realidad qué eran estas leyes constitucionales, ni exactamente qué era. Pues la constitución fue fundada, son los fundamentos padres, como le llaman, de esta nación. Y los Estados Unidos apenas tiene como 200 años de historia, como ella dice. Ella aprendía tanta cosa en la escuela de ley. Y es algo que a ella le interesa mucho, especialmente ahora que es maestra en la Universidad de Case Western Reserve. Este, básicamente, la constitución protege a toda persona que pone un pie adentro del territorio estadounidense. Hay diferentes clases de leyes. Hay, por ejemplo, criminal, cuando usted se va a bancarrota. Y hay diferentes pasos que usted puede tomar adentro de las cortes. Si no le parece eso, usted puede llegar a las cortes más superiores hasta lograr apelar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las leyes migratorias? Pues es algo muy, muy similar. Hace tiempo, teníamos el Departamento de Justicia. Por allí se derivaba todos los casos migratorios. Pero ahora está más que todo en las manos del Departamento de Seguridad de la Nación. Y usualmente, cuando usted aplica por algo un caso migratorio, se mete a USCIS. Si ahí luego, entonces, es negado, es referido a la persona a la corte. Dependiendo cómo le vaya a la corte, si su caso es negado, entonces puede ir al borde de apelaciones migratorias, a la B y A. Y eso son las cortes de como Virginia y de C. Si aún allí, todavía usted no consigue nada resuelto, usted puede apelar y luego puede apelar en las diferentes distritos que hay, en las cortes distritales. Entonces, igual va por paso. Usted va siendo protegido. Tenemos que tener en cuenta también, y eso es algo que a ella le encanta, tenemos el senador Sherab Brown, que ella apoya totalmente en las votaciones de la persona porque habla acerca de todo también estas cosas. Pero, de la misma manera que usted tiene el privilegio de estar aquí y tener esos derechos, con ese privilegio viene responsabilidad. Su responsabilidad de estar acá es aprender a leer, aprender a escribir, aprender a hablar inglés, luego hacerse ciudadano legal, americano de aquí, y votar. Y más que todo, lo muy importante es siempre llenar sus impuestos y pagar sus taxes. Yo sé a las personas, como ella dice, no nos gusta pagar taxes. No queremos llenar impuestos, estar en apuros hasta abril y que se llegue la fecha y tener que hacer los impuestos. Pero es lo correcto, es su responsabilidad. Si usted no llenar los taxes, no tuviéramos las carreteras, las rutas, todas esas cosas que tenemos. Es su responsabilidad ser, servir, ser un americano que le sirve cívicamente a los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Tiene que usted ser una persona bondadosa, de buen carácter moral, ser una persona dulce, dependiendo de sus creencias, ya sea budista, católico, protestante, hindú, lo que sea. O sea, usted tiene que tener en su mente que es su responsabilidad tener ese buen carácter moral y hacer lo que tiene que hacer usted aquí responsablemente mientras esté en los Estados Unidos. Y con eso, ustedes pueden tener en mente que sí, toda persona que está dentro de aquí asimilante son protegidos por estos derechos constitucionales. Bueno, otra pregunta que tenemos aquí dice, ¿cuáles son algunos de los derechos que yo me debería de acordar específicamente? Sí, esto parece unfair porque, como dije antes, yo llegué a América en 1969 y he estado aquí. I went out of the country for vacaciones, for tours, pero whenever I go back to Hong Kong o China, I'm like, I ran away from that place. Why do I want to go back, you know, so I always like to go to other places. But as an American citizen, green card holders, aliens who have no work permits, aliens who are here undocumented, they're certain that we have rights. And what are some of our rights? Our rights are right to remain silent, right to not say too much, right to if someone comes to my house to search me, you have a right to search for warrant, warrant of arrest, warrant of search, if you say no, the officers, ICE, FBI, police could not and should not enter your house. Sometimes they will just show you something weird, ask for the business card, say do you have a warrant because my home is my private home. I signed a lease for it, I sublessed from my lease or something from my landlord, this is your private space. There is still some privilege and privacy in America aside from Google and Facebook. And to write, for example, I'm driving and I don't have a license, but that's what we call illegal search. How do they know I'm driving without a license? Unless I made an illegal right turn, I made an illegal left turn, I didn't stop in a stoplight. But if I did not do anything wrong and they stopped me and now they say, what country are you from? Can I see your license? Now that's a wrong thing because they're not supposed to stop us. But for the illegal stop, they would not have known I'm driving without a license. These are, but a lot of our clients and I advise them and they'll say, oh, I just paid a fine. I just don't want more problems. See, these are the rights though. If we get away with it, listen, City Hall, the state makes money from us because whenever we drive without a license, we forgot our license at home, they fine us $600, $700. Sometimes in some cities, Southern cities, they fine us $1,000 and you never get. So if you have two driving without a license a year, it's $2,000. That's a lot of money for a fine and those money are not tax deductible. So these are, if you drive with a Mexican driver's license, they should not charge you with driving with no license. I have a license, albeit as an international license. So my intent is to go back to Mexico, go back to my home country in a few days. I could, it's like you and I go to France, right? We can drive with an American license in France for one month, two months by BMW in Germany and drive back. And after you tour the country, you save some tax, you drive back. You can use an American license. It's the same theory in America and it's a very controversial topic now. So regarding rights, we have a lot of rights, but exercise them. Don't just say, oh, I'll just pay the fine as long as they don't deport me. You cannot do that because the more you pamper our government, the more they'll try to get away with it. Bueno, muy bien. Es muy importante que sepamos entonces esos derechos. Ella menciona cuando muy bien en 1969 y se recuerda ahora cuando va a vacacionar o lugares de turismo y regresa a China. Y dice, pero ¿y por qué estoy regresando para acá? Entonces ella decide viajar a otros lugares porque ella mira la diferencia en los derechos que existen. Una de las cosas que ustedes tienen que tener en mente es que sea usted ciudadano americano, una persona con una tarjeta verde, un inmigrante nada más aquí o tiene visa, algún tipo de estatus, lo que sea. Usted tiene derechos y uno de los derechos que usted siempre tiene que recordar es que usted tiene el derecho de callar. Ok, no tiene que mencionar nada. El derecho a un abogado. También el derecho, digamos, vienen a su casa que quieren por alguna razón arrestar a alguien o quieren venir a su casa a buscar algo. Usted tiene el derecho a pedirle a esos oficiales que vengan a su casa, ya sea la policía o inmigración, a pedir un guarante de arresto, un guarante para poder entrar, hacer esa búsqueda dentro de su casa. No es nada más que ellos vengan a invadir su lugar privado donde usted está rentando, su hogar que usted compró, a invadir su privacidad. Tienen que tener una orden de arresto, una orden de búsqueda. Otra cosa es pídale las tarjetas de negocio de ellos, su tarjeta profesional de esos oficiales que han venido. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde? Y tenemos que también tener en mente que pues hay muchos derechos para la privacidad. Tal vez en Google y Facebook no, pero sí donde de uno es, sí hay derechos. Y usted tiene siempre que pedir eso. Usted puede rechazar a que hay en cualquier tipo de búsqueda o arresto. Si usted va manejando y, digamos, no tiene licencia, pero lo paran a usted por una infractura porque no hizo bien un stop o de una vuelta equivocada. En ese momento, si lo paran a usted y lo detienen por no tener licencia, pues cometió esa violación de tráfico. Tiene que tener eso en mente. Pero si nada más me lo paran y sin ninguna razón, pero saben que usted no tiene licencia, están invadiendo también su privacidad. Y tienen que tener en mente de cómo defender eso, de callar, de un abogado, todo eso. Y eso es algo que ellos usan, es algo muy controversial. Y es que aquí el gobierno hace su dinero para el centro de ayuntamiento, todos los diferentes lugares. Cada ticket, cada cosa que sucede cuesta entre 600 a 700 dólares. En los estados del sur, por cosas así, eso cuesta hasta mil dólares. Y digamos que me le pongan a usted dos detenciones al año de una violación de tráfico, son casi dos mil dólares que usted va a estar pagando al año, solo tirando el dinero. Y lo peor es que no es deducible en sus taxes. Es igual, otra cosa. Si usted tiene una licencia de México, vino aquí, una licencia internacional y está manejando, no lo pueden parar a usted por no tener licencia. Tiene una licencia, obviamente no está manejando sin licencia, pero no hay ninguna razón por que lo detengan. Es igual cuando vamos a Francia o Alemania, nosotros siendo americanos estadounidenses, con la licencia de acá vamos a manejar allá. Podemos comprar un vehículo, podemos rentar un vehículo ahí mientras estemos allá, o si lo compramos y manejamos de acá de regreso desde Alemania, todo es igual. Tenemos la licencia, estamos conduciendo, está bien. No hay ninguna razón por la cual tenga que haber algún problema al respecto de eso. Tienen que tener siempre sus derechos en mente porque es muy importante saber el derecho a callar a un abogado y también rechazar que hagan una búsqueda o que los arresten sin tener un motivo actual. Dice aquí, ¿el gobierno me tiene que proveer a mí un abogado? Sí y no. Es depende de qué court. Por ejemplo, si hay un abogado, por ejemplo, si hay un abogado de estatus por un F1 visa, por un abogado de mi abogado, me stoppede ir a la escuela. Immigración, la ley, 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 la ley. EstNote, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. federal public defender and local public defenders that will be representing you appointed by the court. If you are filing bankruptcy, there's no right to a lawyer in bankruptcy court. So it depends on what court you are charged with what violation. It determines if the government have to pay for your lawyer or appoint you a lawyer to represent you. La respuesta para eso es sí y no. Todo depende en su caso y en qué corte está metido su caso. Digamos, si usted cometió una violación migratoria tenía la visa estudiantil la F1, pero dejó de estudiar y pues ya se le va a dar eso, pues no. Inmigración no le va a proveer a usted, la corte migratoria no le va a proveer a usted ningún abogado gratis. En los tiempos de antes teníamos un fondo grande para lo que se llamaba la ayuda legal Legal Aid que eran abogados gratis. Todavía existe, pero ellos han parado muchos, muchos de sus servicios hasta para las personas que tienen documentos. Por ejemplo, si usted tiene una tarjeta verde y se la van a revocar por X o Y razón, un crimen que usted cometió, pues Legal Aid, las posibilidades que le provean a ustedes servicios van a ser muy mínimas porque las cosas han cambiado sobre los años. Pero como le decimos, depende la corte en que usted esté metido. Si usted está metido en un crimen federal o local, hay un defensor público que me le van a poner a usted y ese es gratis, le puede ayudar a usted. Si usted está en la corte y se está declarando bancarrota, no, usted no le van a proveer un abogado gratis, no tiene el derecho a eso. Todo depende en qué corte usted esté metido y en donde esté su caso, dependiendo de esa corte, entonces le van a proveer a usted un abogado. La próxima pregunta que tenemos aquí de un cliente que es muy importante, si a mí me logran a detener, si a mí me llevan arrestado, ¿puedo llamar a mi familia? ¿Y qué tal los representantes de mi país de origen y el gobierno de ellos? Entonces, pero la pregunta es, ¿puedo llamar a mi familia? So, another question that we have here, very, very, very important. If I am arrested, can I call my family? What about representatives of my home country's government? Nowadays, with cell phone, always carry your cell phone. Normally, when you're arrested by ICE, we just said someone arrested yesterday, he has one DUI that's reduced, he also just filed a tourist visa extension, so he immediately called his uncle and his uncle immediately called us, so with a cell phone. And normally, if he calls us and if I picked up the phone, normally I would say, let me talk to the officer. So, the officer nowadays is sort of nice, they will talk to us if they know who the lawyer is and stuff like that, that's very nice. years ago, I started practicing more than 40 years ago. So, years ago, when there's no cell phone, the officer normally say, I don't have time to let you use the government phone because we have to go back to the landline and it's just a problem. But nowadays, with the cell, they will let you. Regarding the government representative, the law is you should be allowed to call your government representative to tell him. So, a lot of times, the Chinese embassy officers may call Chinese speaking lawyers like us and say, oh, so-and-so from our country is arrested. Can you help the family out so we can help them? But if you don't request, sometimes they forgot. And another thing I want to point out, these are excellent questions. Let's not mistake immigration law with criminal law. Criminal law, the violation, you have to go to jail, you have to pay a fine and criminal is serious, you know, you should not be touching a young girl that's sex with minors, that's very bad. Immigration law should be a civil law. But in the past 10 years, after practicing for so many years, I see the merging of the civil and criminal. Because civil law, you're not entitled to appointment of a lawyer, but you could call your home country representative. Criminal law, you're entitled to a representation of a criminal, federal prosecutor, or state prosecutor that is free if you have low income. And you, on the other hand, you have to go to jail for a long time. But more and more now with the different new presidents coming in, old presidents leaving, they're jailing immigrants because there's an overabundance of jails. The federal now, the jail people, they make a lot of money from people like us. There's just a study last week saying that like more than 60% of federal jails are now occupied by immigrants. They claim with criminal records, I don't think so. I think there's such an overbuilding of jails because they use the U.S. bond money. So for example, I'm a rich developer, right? I apply for bonds. So the federal taxpayers subsidized these bonds to help me build my jail, which became privately owned. But on the other hand, I need to make money by charging the government, by charging, because in America, going to jail, the government pays. So government pay me to jail, the jail, the prisoners, the detainees, but I have to pay the bond. But if, that's why, if the government doesn't give me their customers and my constituents, how am I going to pay the bond money back? Then the bond would default. And now the government say, oh, you know, the bond is defaulting. Then the federal, then the public who buys bonds, there's a lot of retirees who buys these bonds, they'll go bankrupt. And they won't have money for retirement. So it's like a cycle. So money talks. And I don't think the American public knows that. And that's a shame. And people need to know that. We don't belong to federal jails. As I said, with privilege comes with responsibility. Okay. Muy bien. Es una muy, muy pregunta, muy interesante, muy importante, como ella dice de parte de ella. Al respecto a llamar a mi familia, claro que sí, en estos tiempos, todo mundo mantiene su celular en momento que usted lo esté parando o inmigración, usted puede hacer una llamada. Tuvimos un caso precisamente ayer de un muchacho que pues el muchacho le llamó al tío, el tío la llamó a ella. Si en el instante hubieran llamado y la pudieran poner a ella en la línea, la abogada misma hubiera podido hablar con los oficiales. Pero ella también era un poco tarde. En los tiempos de antes, como ella tiene casi más de 40 años practicando esta ley, no era así la cosa. Los oficiales eran más rudos, no eran tan buenos. Se sabe que pues cómo están las cosas, pero están un poquito mejores ahora los oficiales a su actitud. En los tiempos de antes, no iban ni a dar la oportunidad de uno pedir un celular o luego llegaban de regreso a la estación que tenían que usar entonces el teléfono de ahí de la oficina, pero no le daban usted derecho. Las cosas eran mucho más diferentes. Con este muchacho pues pudieron llamar, contactarnos. Fue un muchacho que fue arrestado, tuvo un DUI que se lo bajaron a los cargos y luego estaba llenando una solicitud de una extensión de su visa turística. Pero aún así sucedieron esas cosas, pero él tuvo el derecho de contactar a su tío y el tío de contactar al abogado de él. Son sus derechos. Y al respecto a llamar a los representantes de su país de origen, bueno, muchas veces lo que sucede, por ejemplo, es de China. Si una persona china lo detienen, puede tener el derecho de hablar a la embajada en la embajada china, entonces la contacta a ella porque están buscando entonces un abogado que defienda a esa persona. Entonces, eso es algo que ustedes pueden pedir si los detienen, pero se tienen que acordar. Si no, de parte de ellos tampoco no le van a proveer a usted esos derechos, pero usted puede pedir entonces eso. Otra cosa que tenemos que tener en mente, algo que ella ha visto sobre los años, es que la ley migratoria nos tenemos que recordar que es ley civil y es completamente diferente a las leyes criminales. La ley civil se puede entonces arreglar ya más caminadamente, pero la ley criminal son cargos serios, son problemas serios como asalto sexual, por ejemplo, a las niñas que abusan de ella, todas esas cosas. Esos son crímenes que nosotros inmigrantes pues no somos, ¿verdad? Y tenemos que tener en mente que más que todo es como un negocio que ya he estado viendo. Sobre los años, más y más hemos visto cómo estas dos leyes criminales y las migratorias se van juntando, se van juntando y hay muchos más casos que se miran ahora que suceden por causas, por cargos criminales. Y hubo un estudio la semana pasada que estuvimos leyendo que dice que más del 60%, o por lo menos el 60% de los criminales federales que están encarcelados, los prisioneros en cárceles federales son inmigrantes que dicen que por cargos criminales. Pero en realidad no pensamos que eso es serio. Tenemos que tener en mente que hay muchas cárceles privadas que son desarrolladas, hay agencias de fianza, todo es un negocio porque cómo más estos agentes de fianza se van a retirar, de dónde van a sacar el dinero las cárceles. Es un ciclo que ellos mantienen entre el gobierno, las cárceles que son desarrolladas y las agencias porque entre más detienen y entre más inmigrantes tienen, más dinero les sacan. Son a los que más dinero les sacan en las fianzas para ellos mantener su ciclo rotando entre ellos para entonces poder mantener su negocio de las cárceles, de las agencias de fianza y el gobierno también que les paguen su parte. La otra pregunta que yo tengo es ¿qué puedo hacer yo si siento que mis derechos han sido violados por ICE? Por ejemplo, alguien fue detenido, no pude llamar a mi familiar o yo soy la esposa de alguien que han detenido, no he podido comunicarme con mi esposo, siento que me han violado mis derechos, etc. de alguien que han detenido, es un tipo de question de un American que viene a ver y nos dice y dice, oh, pero yo soy un American cita, me love mi esposa, tenemos tres hijos juntos, y ahora no puedo encontrar él, ¿dónde está él? Oh, voy a suer, ¿quién me suer el gobierno? Y me dice, ¿qué? Pero, ¿qué? No, 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 I totally get it, you love your husband, you're an American citizen, but your right does not include your right to communicate with your husband who is undocumented and also, I don't necessarily, and I'm a great immigration lawyer, but I don't, I love this question because I have all these American wives or husbands who come and see me, oh, this is wrong, Margaret, I'm going to sue them, you don't have a right to be, you don't have a right to live with someone undocumented Marry someone, all right, because the state law allows, so you're dealing with state law who allows you to marry anybody who have an ID to marry. Or if the state requires a social and if you have a social, he has a social, then you can marry him, all right, that's a state law. Regarding your right, your rights as an American citizen have a right to vote, have a right to not, you know, have, you know, right, not to be a plain view, criminal law. But what I think the question should be is what's the right of my husband, because he married an American citizen, and he had three USC born kids, and his parents are all green kind and citizen. So that's the correct question. What is his right? So his right is he should not be abused by ICE when he's in jail. Definitely report abuse, but it's a very closed system because all these people actually work for the jail people. The federal government pays them about $125 a day. The food is very bad. It's very cold at night. You have to pay like $2 or $50 for like three phone calls, $2 for a white underwear so they'll do your laundry. It's just a pain in the neck if you go to jail. But more than that, his right is when we go to court, we can file motion to suppress. Motion to suppress means that I was wrongfully detained. I have a green card pending, and I should not have been picked up by the police because my wife is a citizen. I went 30s approved, 45 is pending, and it was not denied yet. So that case, ICE probably will exercise discretion and let me out. So that's his right. So I really love this question. So we have to identify the complexity of immigration law. What's the American citizen's rights? What are the children's rights not having a father live with them? What happened if one of my child is autistic? And that happened to one of my case in Atlanta. The wife had to run a two-person restaurant because they're not making money. They had to fire all their staff. Husband and wife used to work together, but now husband went to jail. The child is autistic. And absolutely, because she's an immigrant herself, she is a citizen. She has no family to help her. So she's stuck with the autistic child. So we use the autistic child's argument and say, I'm very special because I'm autistic. I need my father to bring me to school, to help my mother run the restaurant. In that case, because it's Atlanta, Atlanta judges, and there's a big study on Atlanta courts, and this is no secret. Atlanta judges doesn't feel that autistic child is an extreme hardship to the family because they said anywhere in the world they can take care of autistic. So deport their husband. But that case, we're winning an appeal. So these are cases where you have to work the case and see whose rights was violated and work the case. Okay, muy bien. Entonces, para eso, esta pregunta es una pregunta que ella se le hace chistosa. Le encanta la pregunta porque ella ha visto muchos, muchos casos a diario. Miramos casos de personas que vienen aquí, especialmente si el esposo o la esposa es ciudadana americana. Uno de ellos son legales, pues, vienen aquí y dice, yo soy ciudadana americana. Este, no he podido comunicarme con mi esposo, no lo puedo encontrar, no sé qué hacer. Mis derechos han sido violados. Quiero demandar al gobierno. Ella solo se queda viendo como que qué, qué es lo que está diciendo. Y tenemos que tener en mente la diferencia en lo que estamos diciendo, lo que queremos hacer. Porque lo que pasa es que no es en realidad así las cosas. Vienen aquí, quiero demandar al gobierno porque yo soy ciudadana americana, mis derechos han sido violados. No, la cosa es cuáles son los derechos de su esposo o de su esposa que han sido detenidos. Ellos son los que han sido detenidos. Ellos son las personas que, digamos, está casada una ciudadana americana. Fue pedido, sí. Tiene una I-130 que fue aprobada, sí. Está pendiente una tarjeta verde, sí. Entonces, no hay ninguna razón por la cual lo tuvieran que haber detenido. Tienen que ver, entonces, cuáles son los derechos de él. Entonces, ¿cuáles son los derechos de él? Pues, que inmigración no vaya a abusar de él mientras lo detengan, físicalmente, verbalmente, lo que sea, estando ya ahí adentro, tenemos que tener en mente qué es abuso en realidad porque las cárceles del sistema está bien malo. Pagan como 125 dólares al día, solo le ponen como 2 dólares nada más para una llamada, 2 dólares para que puedan ir a comprar tal vez un calzoncillo o algo que ellos necesiten para su uso personal. Es un negocio que mantienen ahí adentro las cárceles. Entonces, en realidad, tenemos que ver la diferencia entre en realidad qué es abuso y en realidad qué es el estar adentro de la cárcel. Las cosas están malas. Pero, si él siente que sus derechos fueron violados, él tiene el derecho a hacer una moción para entonces opresar su caso. Eso, entonces, se somete diciendo, argumentando, tenemos a una tarjeta verde pendiente, la I-130 fue aprobada, etcétera, y la moción es para defenderlo a él. Si aprueban la moción y dicen, sabe qué, sí, es creíble todo esto, él tiene esto pendiente, entonces, en ese momento, pues, lo pueden dejar ir a él y darle hasta una fianza. Entonces, tenemos que entender el complejo detrás de eso, cuán difícil es eso y las diferencias. Son líneas bien finas entre medio, cuál es el derecho de usted de ciudadano americano en comparación al derecho de su esposo que es ilegal y fue detenido. Porque, en realidad, usted se casó de parte del Estado. Por el Estado hay la ley que usted se puede casar con cualquier persona mientras tenga algún tipo de identificación. Pero no significa que el derecho era de usted en el momento que el esposo fue detenido. Los derechos se convierten en qué derechos tiene él ahora que está siendo detenido. Él es el que está sufriendo. Igual, entonces, también tenemos que tener en mente, digamos, tiene usted un hijo autístico. Es un caso que tenemos actual. Era el señor un dueño de negocio junto con su esposa, pero la esposa también era ilegal, pero tenían una hija ciudadana americana nacida aquí que era autística. Y, desafortunadamente, teníamos que presentar eso ante la corte como defender y decir ella necesita a su padre que salga de la cárcel porque él es el que cuida de ella, la lleva a la escuela, sus cosas médicas, provee para ella el vivir día a día. Y es un problema porque hay un juez allá en el gobierno de Atlanta, en Georgia, en la ciudad de Atlanta, que negó eso. Dice, ¿sabe qué? En cualquier país hay programas, en cualquier país ya proveen ayuda para las personas autísticas. Pero no, la cosa no es así. Por ahora, la señora tuvo que despedir muchos de sus empleados porque ya no pudo mantener el restaurante mientras el esposo está detenido. Las cosas se comenzaron a venir abajo. Pero, gracias a Dios, entonces, este caso fue apelado y se está ganando durante el borde de apelaciones de inmigración porque entonces ya en el centro de ellos, Dios mira, la ley es un poquito diferente. Pero sí, tienen que tener en mente de quiénes son los derechos, todo depende en el caso, y siempre estar bien alertas de lo que está sucediendo en la situación. Otra pregunta que tenemos aquí, muy interesante, es que dice, ¿cuáles son algunas cositas que yo no debería de hacer? There are a few things that's interesting. I always believe in, don't do anything if you don't want to do, but that's not the point. I would not, if I were you, give false information. The most damaging information you could do is two things. When you apply for driver's license in Ohio now, for example, is on the web, you can type it in, are you an American citizen? If you don't read and write English, have someone help you. Don't say you're an American citizen when you're not. That's serious. Because once immigration find out, you'll never, never get a green card. The second important thing is when you apply for a job, within 72 hours, three days, they have to give you an I-9. You either fill in Part A or B and C. A is for American citizens. You can just show a passport, a birth certificate, or something I really don't need to show. Because if you're a citizen, the government have the burden of proving you're not. But if you're only a green card or work permit authorized, we have the burden of proof that we are. All right, that's what we call, when we go to law school, that's what we call burden of proof. So on B and C, you need to give the ID and the social. So don't say you're an American citizen there when you're not. Because nowadays, American government on most forms now are asking. Years ago on a 485, on a 539, they don't ask. Did you ever say you're an American citizen? Now they ask. If they ask, you could lie. If they don't ask, sometimes you don't tell. That's not a lie. There's material misrepresentation. I would not give false information. I would not resist arrest. What does that mean? And I know for people like us, we're scared. Or didn't we? We're very smart people. People who came to America with documents or without documents, we are smart. Anybody who succeeds going through the long line of American embassies, apply for the visa, first time they say no, second time, third time they say yes. Or they came undocumented, walking through Mexico, going to Canada and walking through, taking that boat, Niagara Falls. It's really dangerous coming to America undocumented. We are smart people. We ran. So whenever a police stop you in a car, please don't run. Sit there and answer the question. You have a right to remain silent. On the other hand, if they ask for a name, it doesn't hurt. If they bring you to jail, call your lawyer. Don't resist arrest. When I say don't, I don't. So don't just go out of the car because the police are human beings. So a lot of times if you leave the car not knowing your culture, of course we leave the car to give the policeman respect. Policemen would think you're trying to hit him. And then they'll stop you. And then a gunfire starts. And that's no good, you see? And don't record. I mean, you should record them. But don't outright make them crazy. Because these people work, policemen work under stress every day. It's difficult. So they have families, they have children. So don't resist arrest. Don't run. If they tell you, you always put your hands on the wheel. Don't just put your hands there because they don't know what you have. And don't just put your hands in a pocket because they thought we're getting a knife out. These policemen, they're very aggressive, you know? So we have to work with their culture. And don't get angry. That's our national trait. As an Asian, as a Chinese, I get very angry because I don't think they should arrest me. They should not stop me. It's racism. Please don't say that. Just let them do what they have to do for now. And we need to learn the civil rights movement in the 30s and 40s and 50s and 60s. Even now, to be an African-American child, boy or girl, the parents, first thing they tell them is listen to, I mean, not listen to the police, but during that time of danger, don't fight back. They're going to kill us, you know? Or something. So don't resist arrest. Do exactly what they say. And later on, we will fight for you. Good lawyers, we will fight for you. But for now, just do what's necessary to get out of a bad situation. Okay. Bueno, para esta pregunta, unas cuantas cositas que tenemos tener en mente ahora que ustedes apliquen para las licencias, que ahora es mucho más fácil en Ohio porque eso se puede hacer online en internet. Este, no mienta. Hay una sección donde dice que si usted es ciudadana americana o no. Si usted no lo es, no mienta y diga que sí. Porque en el momento que inmigración se entiere que usted en algún lado mintió diciendo que era ciudadano americano, automáticamente jamás va a ser usted elegible en obtener una tarjeta verde, ajustar su estatus. Igual, este, cuando usted empieza a trabajar, entre 72 horas que usted empiece a trabajar los primeros tres días, hay una forma que se llama la I-9. La I-9 es llenada para identificar si usted es ciudadana americana o no. Este, si usted es ciudadano americano, no, usted tiene el derecho a no tener que comprobar nada. Pero si usted solamente tiene una residencia, la tarjeta verde, es su deber demostrarle al trabajo que sí tiene usted un estatus aquí legal. Otra cosa que tenemos que tener en mente es cuando usted esté manejando algo, lo que sea, cosas que usted no debe de hacer es, por ejemplo, resistirse a las autoridades, que usted lo detengan. En el momento que usted es detenido, usted tiene el derecho a callar. Es mejor, si me le preguntan el nombre, diga su nombre. Eso es todo para que no se enojen. Los policías son bien agresivos. Son personas igual que uno común que andan bajo estrés a diario en su deber que hacen y a veces abusan también hasta de su poder o se desquitan con las personas. Mantengan las manos sobre el volante. No las pongan abajo para no asustarlos a ellos o en el bolsillo. En nuestra cultura, por respeto, ya sean chinos hasta los hispanos, a las autoridades, a tener el respeto, uno se quiere bajar del carro y con respeto hablar con ellos. No, no es así. No se baje del carro a no ser que ellos autoricen, no les conteste. Después de todo, es un gran peligro el tener que venir acá, emigrar acá como inmigrantes, cruzando la frontera, nadando a llegar acá. Van al Canadá, se cruzan por barco desde Canadá hasta acá. De muchas maneras ustedes ya están arriesgando las cosas y a que los detengan policía, se bajan, comienzan a argumentar, se enojan. Usted les comienza a gritar que racismo, lo que sea, es un gran problema. Luego comienzan a pelear y la disparan. Entonces, algo muy controversial es un gran problema que existe y usted tiene que siempre tener en mente eso. Nosotros somos personas inteligentes. El inmigrante que ya ha venido acá, ha cruzado para acá y ha pasado por ese peligro, son personas inteligentes. No nada más han pasado por eso. Pero tienen que tener en su mente, tener ese respeto. Tenemos que recordarnos acerca de los movimientos civiles que ocurrieron entre los 30, los 40, los 50, hasta los años de los 60. Es algo muy importante que ustedes sepan esos derechos civiles. Hasta ahora en estos tiempos, las personas morenas, los americanos, africanos, les enseñan a sus hijos, escuchen siempre lo que les dicen y no peleen de regreso. Es una controversia, es un problema que existe ahí afuera entre racismo y todo eso. Y el momento que ustedes peleen de regreso, le pueden hasta disparar. Tengan eso en mente, cuídense, sepan sus derechos para poder entonces evitar todas estas cosas. Hola, aquí les quiero mostrar algo muy interesante que nosotros le hemos proveyido al público para que ellos conozcan un poquito más de sus derechos. Si usted se mete a nuestra página de web imwom.com, va a salir un panfleto así que dice Conozcan sus derechos. Y también está nuestra información de contacto. Al igual, en conjunto, ustedes pueden también suscribirse a nuestros correos electrónicos en lo cual le enviamos a ustedes semanalmente información en nuestra carta de noticias, como les llamamos. Es una alerta que les llega a ustedes para saber sus derechos, informarse un poquito más de leyes migratorias. Y también lo manda usted a un link también a nuestra página de web para enterarse de más información. Igual ese panfleto que les mostré, mantengo yo aquí siempre mis derechos en esas tarjetitas que están aquí. Y en verdad, son los panfletos. Los pueden mandar a mandarlos en sus bolsillos, igual como yo lo andaba aquí. En su cartera, en lo que sea, lo tenemos en español, árabe, chino y en inglés. Y en estos panfletos se abren así. Ustedes pueden ver ahí que dice Conozcan sus derechos. Dice, cuando lo interroguen o lo arresten, ya sea el FBI, la policía o inmigración, no se asuste. Quédese tranquilo. Llame a su abogado. Ok, este igual aquí dice cuáles son sus derechos. Hay un poquito de información sobre nosotros, nuestros correos electrónicos, nuestra página de web, nuestros números de teléfonos. Y en la parte de atrás, esto es algo que usted puede conseguir en ese link que le digo. También está aquí en su teléfono. Si lo necesita al instante y no lo mantiene aquí, su tarjetita en su bolsillo como yo lo ando, lo puede conseguir en su teléfono en im1.com. Dice aquí, sus responsabilidades. Si es arrestado por inmigración también, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si sus derechos han sido infringidos. Entonces, manténgase calmado. No se asuste. Llame a su abogado. Repase ese panfleto que aquí le explica a usted qué tiene que hacer. Tiene el derecho a callar, el derecho a hacer una llamada, el derecho a abogado, lo que sea. Aquí le explica a usted paso por paso lo que necesita que hacer siempre y cuando manténgase calmado. Como les decimos, puede usted buscarlo en la página del link. Lo puede tener electrónicamente o lo puede también tener en papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!